Platinum Dancing Club presenta este jueves 27 de septiembre a las 9 de la noche, fiestón genial aniversario 2012. Ven para que juntos disfrutemos, ven para que juntos los gocemos, ven para que juntos festejemos el tercer aniversario del programa líder de las noches. Las noches son geniales, con la música del Jeffrey, Silvio Mora, Franklin Torres, Vicky Ana, Marcel, Gillo Sarante, Franklin De Bosch, Confucio y Boperoz, Giómenes el Artista, el Chuape, Jomil el Magnate, y desde New York, Ricky Castro y su banda Soberbia. Jueves 27 de septiembre, fiestón genial, aniversario 2012, discoteca Platinum, entrada gratis y open bar incluido, información 809-310-50-2809-474-4004.